Estos créditos están destinados a personas humanas y jurídicas de la provincia de San Luis. Son hasta 5.000 créditos, como mencionó el gobernador, de hasta un millón de pesos. O sea que estamos hablando de un potencial de 5.000 millones de pesos que va a destinar el gobierno de la provincia de San Luis para potenciar y fomentar la recuperación productiva de la provincia a través del acompañamiento a nuevos emprendedores con estos créditos o de actividades productivas que ya venían funcionando y que con este crédito pueden tener como una ayuda, un empujón para mejorar la capacidad productiva de su actividad. Pero el destino de estos créditos va a ser financiar todos los proyectos que generen el valor agregado. Actividades que tienen que ver con la producción, la fabricación, la elaboración, que generan mano de obra. Y es lo que apunta, como mencionaba el gobernador, a recuperar la economía de la vida en la provincia de San Luis. Esto un poco como sigue. Bueno, este proyecto de ley ha sido remitido a la Cámara de Senadores. Tiene que ser tratado por ambas cámaras, tanto senadores como diputados. Bueno, confiamos en que este proyecto de ley que envía el Ejecutivo, que es muy importante para contribuir a la recuperación de la actividad económica en la provincia, va a tener una rápida sanción. Bueno, una vez que tengamos la normativa sancionada de la ley, el Ejecutivo tiene que reglamentarla, digamos, en cuanto al procedimiento, para rápidamente poner en marcha este programa de reactivación productiva en la provincia. Y seguramente estaremos comunicando cómo va a ser el procedimiento, los mecanismos, a través de qué plataforma podrán inscribirse o presentar los proyectos. Y bueno, todos esos detalles que una vez que tengamos la normativa sancionada, trabajaremos y comunicaremos para informar los siguientes pasos. Aquel contribuyente de la provincia de San Luis que desee realizar una inversión o poner en marcha un proyecto de inversión productivo en la provincia de San Luis, también puede solicitar una exención en el impuesto sobre los ingresos brutos. Esa exención va a ser de hasta el 50% del impuesto declarado en el periodo fiscal anterior, es decir, tomamos como referencia el año 2020. También se pensó respecto de las actividades que se vieron perjudicadas por la pandemia. Esta exención que también va en el proyecto de ley apunta a darle un alivio fiscal en el presente año 2021 a aquellas actividades económicas que hayan tenido una caída en sus ventas de más del 20% en términos reales. Esto va a abarcar a aquellos contribuyentes directos en el impuesto sobre los ingresos brutos que son el grueso de los contribuyentes. Estamos hablando de las actividades comerciales, pymes, pequeñas empresas, así como también profesionales o autónomos o cuentapropistas que realizan distintas actividades económicas. Así que, bueno, esa exención también va a abarcar a aquellos que hayan tenido una caída de 20% o más en términos reales respecto de la facturación del año 2020 respecto de 2019. Esta exención que hablamos respecto de aquellas actividades que se vieron perjudicadas por la pandemia va a alcanzar a los contribuyentes directos en el impuesto sobre los ingresos brutos y que tengan un monto de facturación anual que no supere los 29 millones de pesos. Se va a comparar la base imponible declarada respecto del año 2020, antes del 30 de junio de este año, respecto de la base imponible declarada en el año 2019.